Muchísimas gracias, es un gran honor estar aquí, estoy un poco nervioso, me siento nosotros que eres Carla, es un honor recibir este premio de manos tuyas, tú sabes que te admiro, te respeta mucho la fundación en nuestras manos, a lo mejor algunos no nos ubican, pero somos los de estas campañas de los relojes donde han salido muchísimas personalidades en los cines y en los parabuses y demás, y nada más quiero resumir en nuestras manos lo que busca es combatir la pobreza con ejes que van por la capacitación de personas para que de calle, para que puedan aprender un oficio y puedan ser autosuficientes y ojalá que cada vez veamos menos gente en situación de pobreza y vayamos por esta cultura menos asistencial y darles la caña de pescado en lugar del pescado. Quiero agradecer especialmente a parte de esta gran madrina que es Carla Estrada, a mi buena amiga Sofía Castro que a partir de esta campaña de este año se suma en nuestras manos y es un honor Sofía, de verdad, gracias, gracias por creer no nada más en mí, sino en una causa también tan noble, a lo mejor muy ambiciosa, ya sabes que me dicen que estoy loco porque sueño en grande, pero gracias por creer en mí Sofía, gracias Víctor Varela, gracias a Dana Vázquez, Angélica Macías, mi directora de prensa y a todos ustedes, gracias a la revista Que por este premio. Muchas gracias.